¡Suscríbete! 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 Más lejos por la costa. Vale. Lo primero es lo primero. Voy a un lugar alto. Primera regla. Terreno elevado. Así veré dónde estás. Sam, responde. ¡Vamos! 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 ¡Sam! Menos mal, la caja de suministros Pero, claro, ya no queda nada Espera, puede ser buena señal, igual fuese a mí Si miramos el lado positivo, ya no puedo perder nada más, excepto la vida Hablo conmigo mismo, es la primera señal de locura ¡Ah! ¡Jesús! Vale ¡Mierda! Esfuérzate, solo un poco más ¡Muy asco de sitio! ¡Ah! ¡Joder! Tengo que salir, tengo que salir ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ese... ¡I! ¡Sigparvis Magna! ¡Sam! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Mierda! Tengo que ir a esa... montaña siniestra. ¡Tú espera ahí, Sam! Voy a por ti. ¡¿Go! ¡This me, Estebi! ¡¿Qué pasa? ¡¿P wiggle! ¡¿Te ríen?! ¡ierda! ¡ chance ya de hacme, mi Cal... ¡Ah! ¡Anight se es donde se recorra. No, no de 하기, no... tener el matar. ¡Hm! ¡Hm! ¡Oh, ¡qué fría! No. Vale, esto ya es otra cosa, creo. Vale, esto ya está. 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 Vale. Vale, vale, esto ya está. Vale, vale, vale. ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vale. ¿Y ahora…? ¡Gracias! ¿Qué es esto? Amén. 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 ¡Major! ¡Vaya, qué macabro! Parece que la banda de Burns ha tenido tanta suerte con este tesoro como yo. ¡No! ¡No, no, no! ¡Joder! Casi te vuelo la cabeza. Sam, ¿estás bien? Sí, nada que no se pueda arreglar. Me alegro de verte vivo, hermanito. Venga. Tenemos un tesoro que encontrar. Espera, tío. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué quieres decir? Que nuestros suministros están en el fondo del Índico. Vale, pues robamos algo al ejército de Nadine. Sí, y también eso. Nos enfrentamos a un ejército. De momento hemos aguantado bien. Parados en medio de la nada. Intentábamos llegar. ¿Var aquí? ¿Cuándo teníamos un plan de escape? Vale. Escucha, una propuesta absurda. Bajamos y nos hacemos con un barco de Rafe. Los barcos pueden esperar. ¿Quieres saber qué estamos haciendo aquí? Estamos comprando mi vida. Vale, y vamos a hacerlo entrando en esa jungla y encontrando libertaria. Pero, ¿has visto la señal de una enorme colonia pirata? Porque yo ni una. Es un poco tarde para venir con dudas, ¿no? Podemos al menos reconocer la posibilidad de que el plan de Avery de una utopía pirata secreta no se hiciera realidad. Quizá estemos atrapados en su fantasía. Tal vez deberíamos buscar un modo realista de salvarte. Pienso recorrer esta isla palmo a palmo, si es preciso, hasta dar con ese tesoro. Pero, si tú no tienes claro lo que estás haciendo aquí, puedes volverte a casa. Espera, espera, ¿que vuelva a casa? ¿Estás de coña? ¿Tienes idea de lo que he arriesgado para traerte aquí? Y lo que he arriesgado yo, ¿vale? Los últimos 15 años de mi vida. Eso no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver con esto. ¿Qué? ¿La leche puta? ¿Aún quieres volver? A ver, ¿qué más encontramos? No. ¿Aún no. ¡Vámonos por mí! ¿Qué meas? Hacía un buen comienzo. Sí, esperemos que el resto no esté enterrado bajo siglos de polvo y roca. No te importa. ¡Sam! ¡Aquí arriba! ¡Voy! No hay nadie. Este lugar ha visto tiempos mejores, ¿eh? Al techo le vendría bien un arreglo. Esperemos que no se nos caiga encima. ¡Sam! ¡Por aquí! ¡Ay, ya! ¡Ni de coña! ¡Eh, Nathan! Creo que hay un camino por aquí. ¡Nathan, es por aquí! ¡Colpoliento! Esto de gatear es un buen ejercicio para mis cuadritas. Mira este lugar. Esto no es una choza de paja. Sí, esto es albañilería de la buena. Sí, pero ¿de dónde venían esos albañiles? Un barco normal podría tener algunos buenos carpinteros y toneleros, pero no albañiles. Lo que voy a por una cámara, tío. Tenemos una. Anda ya. ¿En serio? Sí, sí. Está en el bote con nuestras demás cosas. Gracias. Siento bien volver a estirar las piernas. Tú lo has dicho. ¡Eh! Hay una salida. Está demasiado alto, incluso con impulso. Necesitamos subirnos a algo. Ahí hay una caja. Tengo una idea. Vamos allá. ¡Cuidado! Estamos en marcha. ¿Qué vas a ver esto? ¡Ah! Vaya. ¿Qué ves? No hay casas, una calle ancha. Es claramente un distrito comercial. Sí, muchas gracias, Nathan. Vamos. ¿Qué ves? Solo quieres oírme decirlo. Me encantaría oírte decirlo. Vale. Libertalia. Libertalia. La legendaria utopía pirata perdida, descubierta 300 años después, por Samuel Drake. ¿Y? Y por su hermano menor y no tan encantador que por casualidad iba de paquete en el viaje. ¿Sabes? Siempre supe que algún día llegarías a algo. Para tu información, no es mi primera ciudad perdida. Shh, shh, shh. Disfruta del momento. ¿Qué? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tal ese edificio de ahí? Ah, el de la torre de vigilancia enorme. Sí. Vayamos a ver qué vigilan. Por mi bien. Esto es... O sea... No tengo palabras. ¡Joder! ¡Mierda puta! ¡Nafan! ¿Esa es tu idea de no tener palabras? ¿Cuánto crees que se ha tardado en construir este lugar? Años. Décadas incluso. ¿Cómo rayos lo han mantenido en secreto tanto tiempo? Es solo este lugar. Incluso sin el tesoro es todo un descubrimiento. Esto aún se puede leer. No, 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 no Gracias. ¡Eh, Sam, mira esto! Es como un código de conducta pirata. Creía que la idea de este lugar era no tener reglas. Hasta los barcos piratas tenían reglas propias. ¡Suscríbete al canal! ¡Huesos de caballo! Aún siguen atados, como si los hubieran abandonado. ¿Pero por qué? No sé. Quizás se fueran apresuradamente. O se los llevaron. Algo huele a chamusquina. ¿Qué piensas que ocurrió aquí? Parece que es el abrevadero local. Eran piratas. ¡Eh, Sam, mira esto! Una forja de herrero. Fabricaban alfanges. ¡Alto, rata de agua dulce! Guay. Estaba haciendo... Sí, lo sé. Haciendo una cosa. Claro. Vale. Eres un pirata terrible. ¿Crees que comerciaron con otras colonias? Si lo hicieron, no fue en esta isla. O el mundo habría sabido de este lugar. ¿Te imaginas este lugar en sus mejores tiempos? Las tiendas abren. Viejos piratas malumbrados. Cerradas. Cómo no. Parece que por aquí hay una senda. No, no, no. Es increíble y tal, pero ¿cómo vamos a llegar a ese edificio grande con la torre? ¿Te refieres a la tesorería? Yo no llegaría todavía a esa conclusión. Voy a llamarlo tesorería. Y el que se hace aquí es las cosas que necesitan. Vale, bueno, ¿cómo llegamos a la tesorería? Ni idea. Eres imposible. Lo siento. Capitán Neiberi, me preguntaba cuándo aparecerías. Hasta una utopía pirata necesita un sitio para encerrar a los malos. ¿Te imaginas a quién encarcelarían los piratas? Esto es un poco hipócrita, ¿no crees? ¿Piratas que tienen cárceles? Se ve que todo grupo tiene sus gilipollas. Nada, ¿no es un loco? Ah, me haría una foto de esta guisa ahora mismo. Si tuviera una cámara, claro. Bueno, puedo dibujarte en mi diario. ¿De verdad? Ya. No, 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 no. Mira, también había familias. Sí, y... ¿a dónde demonios se marcharon todos? Quiero decir, ¿los raptaron a todos o algo? No, 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 no. Por aquí, sígueme. Esan, ven aquí. Esto parece prometedor. Detrás de mí. Parece alguna clase de escondrijo. ¿De quién se estaban escondiendo? ¿De ellos mismos? Mira esto. Parece el mapa del distrito comercial. Sí, y... Bueno, justo ahí está nuestra tesorería. Mira la torre. ¿En qué andaban estos tipos? Una zanvena mirar esto. ¿Qué es ese símbolo? Vi algunos cuando venía a buscarte. ¿Y quién está marcando estos sitios? ¿Es otro símbolo? Sí. Habría problemas en el paraíso, sociedad secreta o rebeldes. Gracias. 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 Por ahí podremos salir. Vale, allá vamos Veo luz ahí abajo La hostia ¡Eh! He encontrado más de la colonia Shhh, shhh, mira Ah, joder, Jordain Creo que nos hayan visto Que sí, de verdad, sí Muy bien, agacha la cabeza Justo iba a decirte lo mismo Sí, sí ¡Suscríbete! ¡Hm! Espera Perdón Yo te cubro Nada por ti, ¿eh? Creo que no hay nada Todavía no hay nada No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Vamos, Sam! ¿Eso es estable? Lo que es estable es todo lo de alrededor. Vale, así que no. Vale, vale. ¡Ya voy! ¡Razán! ¡Tienen más amigos! ¡Qué desistiría, Cachos! ¡Cuidado! Podrías poner todo el edificio en peligro. Eh, ¿alguna vez has visto algo así? ¡Qué va! He derrotado un par de gobiernos y he saqueado ciudades. Pero... ¡Esto es nuevo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera! Vale, atentos, caballeros. ¡A ver si dejamos esto limpio para la jefa! No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Cuidado con el primer paso! ¡Qué chungo! ¡Ya! La escalera está rota por el medio. Habrá que conformarse. Sigue. ¿Qué tal vas por ahí? Menudas pistas. Ya casi estamos ahora. ¡Suscríbete! 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 Por aquí tampoco se puede subir Mira estos materiales De bien tardarán unos y más años En construir esto ¡Ja, ja, ja! Los montones de dinero No conllevan ninguna responsabilidad Ni límite Parece Sí, pero el dinero no puede comprar el estilo ¡Suscríbete! 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 ¡Dios! Cañones, barricadas improvisadas ¿Qué ha ocurrido aquí? Parece que una batalla Es una pregunta retórica La cosa es quién peleó contra Kim ¿Y por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!